Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, tercera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a seguir usando los arcanos mayores del tarot egipcio, completamos con Baraja Rider White Rosa Cruz, sacamos dos consejos del tarot Osho Zen y por último un consejo de L. Norman. Como siempre digo Acuario, conecta con el mensaje general de la lectura que se adepúa a tu vida, con lo que va con vos o la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, de la semana pasada mejor dicho, lo pincho acá arriba. Y si tu luna y ascendente son Acuario, este video es para vos. A ver mis Acuarios, atentí estoy a esta lectura que soy ascendente en Acuario, a ver. Qué siente, qué piensa, qué piensa, qué hará al respecto. Ok. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, Tarot de en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, así cuando la semana que viene subo el próximo video para Acuario, te avisa YouTube enseguida. Compartí este video a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Bien. Desplegamos. ¿Qué siente? Guau, Acuario. Ok. Sacamos dos consejos del Tarot, Oyo Zen. Nueva visión. Renacer. Ahí va. Y por último, Lenormam. La casa. Guau. Qué lectura, Acuario, eh. No sé si viste los videos de la semana pasada y, bueno, los que fui subiendo semana por semana. Creo que vas a encontrar varias similitudes, pero bueno, en fin, voy a comenzar a decir la energía predominante que veo en la lectura y luego los signos involucrados y separamos las preguntas después, ¿sí? Ok. Ok. A ver. Ponemos acá. Acuario. Mucha energía, ¿sí? De empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Sí, acá habla de una persona que no perdió la fe, no la perdió. Y yo creo que esta persona te está extrañando muchísimo, muchísimo. Me sale el arcano mayor, la torre que es soltar. Bien. Los signos involucrados. Ok. Pisces, Scorpio, Sagitario, Leo, Acuario, Capricornio, Géminis, Cáncer. Esos son los signos que veo. Igual, ya con que seas Acuario, esto es para vos. Ok. Bueno, Acuario, vamos a empezar. ¿Qué siente? Me sale la carta de la retribución, que es la Rueda de la Fortuna. Como lo dije en la lectura anterior, es una carta que habla mucho sobre que no nos quedemos con una sola visión de la situación, ¿sí? Que las cosas se mueven. Que nada es quieto, permanente, ¿sí? Que las cosas son cíclicas. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Que hay un cambio acá. Esto es lo que más predomina, la palabra cambio. Vemos que está involucrada o involucrada sentimentalmente a full, a fondo, tu ex. Haz de copas. Nueve de copas. Tres de copas. Rey de copas. Donde hay copas hay sentimientos, hay amor, hay emociones. Independientemente de la situación que estén pasando. No sé si se pararon hace poco, hace mucho, cómo es el tema. Pero acá hay algo que todavía late. Late por vos, ¿sí? Esta persona. Y no perdió la fe. No la perdió. Sabe que en algún momento van a conectar. Su vida, su actualidad es otra. Está claro. Están separados. Cada uno tiene su vida. Quizás esta persona ya tenga su pareja. O estén iniciando algo. Y si está solo o sola, se niega a demostrarte los sentimientos. Los tiene, ¿eh? Mirá. Todas las copas que hay atrás. Los tiene. Pero no dice nada. Por orgullo. Porque la historia que contó es otra. Quizás le convino no dejarte bien parado, bien parada. Para que la situación de su vida, digamos, se encauce de otra manera. Podría ser eso. Podría ser que, bueno, por despecho también. Eso también. Despecho. Sí, sí, sí. Salen varias cartas. También lo que me está llamando mucho, mucho la atención, ¿sí? Es que me sale el haz de copas. El haz de copas es el inicio de un amor, ¿sí? Es el inicio de una relación. El inicio de... Yo creo que su corazón anhela comenzar de nuevo, de cero con vos. Reload. Volver a empezar. Te extraño. Quiere celebrar la vida con vos. Pasar la vida. La pasaba bomba. La pasaba bomba. No sé si esta persona se fue con otro. O sea, si hay algún tema de infidelidad. Que puede ser por las cartas que salieron. Yo creo que... Eso quedó ya en el pasado enterrado. Para esta persona, la verdad que... Es como decir, bueno... Ya pasé la infidelidad. Ya pasó. Ya está. Ya me mandé. La macana. La tomé la decisión. Pero... Mis sentimientos siguen igual. Es alguien arrepentido, arrepentida de la decisión que tomó. Pero es un arrepentido o arrepentida como inconsciente, digamos. Es como que, por un lado, dice, uy, qué bajón. Y por otro lado, sigue adelante con su vida, con sus cosas. No perdiendo la fe, eso sí, ¿eh? La mantiene a full, a full. Pensando en el momento de que se vuelva a dar. Claramente, claramente. En cuanto a los pensamientos, acuario. Me sale el crepúsculo, que es la luna de los arcanos mayores. El sol invertido, la reina de bastos, el rey de copas. Una persona que está triste mentalmente. Triste de ánimo. Ánimo cansado. Ánimo down. Súper cansado. Súper triste. Recuerda, piensa, se lamenta. Y dice, bueno, ya está, no hay más nada que hacer. No la veo, no lo veo ni no la veo a esta persona muy fuerte de ímpetu. Veo que claramente está ceñendo su vida como tiene que ser. Y, bueno, dejándose llevar por la corriente. Entendiendo que perdió muchísimo. Muchísimo cuando te dejó. Y que el tiempo atrás no lo puede devolver. Así que solo queda mirar el presente y el futuro. Que seguís estando. En su mente está claro. No sé ya de la infidelidad. O de la situación que no se dijo. Que hay algo que se ocultó. Hay algo que quedó a las sombras, que no se expresó, que no se dijo a su manera, que no se expresó cuando había que hacerlo. Viene por ese lado. Porque la luna habla de eso, de las sombras, de lo que no se ve a simple vista. El lado oscuro de la luna. Y las cartas, el rey de copas, que es el rey de los sentimientos, de las emociones, que se la juega por todo. Sale invertida. Entonces, bueno. A ver, Acuario. Esta persona, no sé qué macana se mandó. No sé qué situación hizo. Capaz que no hizo nada relacionado a la infidelidad, pero no aportó nada en la relación. O fue claramente, como se dice acá, un cero a la izquierda en cuanto a toma de decisiones. O ponerle chispa a la relación. Pero bueno, esta persona en este momento, la energía, es que está triste. Su mente no está tranquila. No está en paz consigo mismo, consigo misma. Acciones a futuro, Acuario. Me sale. La torre, el mago invertido, rey de espadas, tres de copas. Todas invertidas. No hay acción. Soltarme, dice la carta. Es una persona que quiere soltar porque tiene tristeza. Necesita soltar. Más allá de que sigue involucrado o involucrada sentimentalmente. El mago habla mucho, ojo, Acuario, de una persona manipuladora. Sí. Que claramente hace a su entorno partícipe de lo que necesita o necesite en su momento. Así que bueno, si en tu caso te topaste con alguien así, esta persona en este momento está sintiendo, empezando a sentir, yo no digo que hizo una catarsis súper profunda, pero está empezando a sentir el peso de lo que perdió. Bueno, porque su corazón lo recuerda aún. Aún lo recuerda. Ojo Zen. A ver, el renacer y la nueva visión. Bueno, ahí está. Renacer me habla de una persona que está empezando a hacerse cargo de su vida. Y la nueva visión me habla mucho de empezar a ver las cosas de otra perspectiva, de entender cómo fue la situación, de darse cuenta de las cosas que estuvieron mal, las que no. Se ve mucha influencia externa, quizás de una persona mayor. Que le esté diciendo, mirá, acá te portaste mal. Las cosas no estuvieron bien. Acá no hubo lealtad, no hubo reciprocidad. Oh, Acuario. Súper, súper. La lectura, wow. Estoy como... La norma, la casa. Bueno, es una carta... O sea, para los que están solteros habla de la formación de una familia. Y los que están en pareja sobre la estabilidad, sobre un hogar, sobre armonía. Yo creo que esto es el anhelo de los dos. Tanto tuyo como el de tu expareja. Lo que no se pudo dar, eso que tantas fichas le pusieron a esta casa, a este hogar, a esta familia. O sea, a un hogar quebrantado, que lamentablemente no se dio. Esta persona, también así, haciendo como un cierre, o acuario, no sé si va a regresar en la inmediatez. Quizás hasta esté empezando otra relación o con otra persona en este momento. Que te recuerda, está súper claro. Pero no lo veo o no la veo claramente poniendo las cosas sobre la mesa y diciendo, bueno, me las juego. Ese es el tema. Porque esta relación cíclica que él mantiene con las personas, hace que sea muy difícil, él o ella, ¿no? Que sea muy difícil mantener una relación. Más con alguien de este tipo de carácter. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, pasado no sé, hoy te amo, mañana no, no sé. Hoy estoy con vos, mañana estoy con otra. Ese es el tema acá, ¿sí? Ex-pareja, yo creo que esta persona necesita como un, no sé, golpe contra la pared. O algo que le mueva y le dé valores, puede ser. Quizás viene por ese lado. Bueno, Acuario, este es el mensaje que las cartas quisieron darte. Tomá lo que es para vos, lo demás que vuelva al universo que es para otro acuariano. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Si conectaste conmigo abajo del video, tenés la opción de escribirme todo lo que quieras. Mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Contentísima que ya llegamos a los 25.000 suscriptores. Muy, muy prontito vamos a hacer un streaming, talote en vivo para festejar, no va a haber sorteos. Así que activá esa campanita si YouTube te avisa cuando estoy en vivo. Te mando un beso grande, Acuario. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Dame tu apoyo con ese súper like. Y nos vemos en el próximo video de Ex-pareja. Tercera semana de marzo. Hasta luego.